La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha exigido hoy al secretario general del PSOE regional, Emiliano García Pagé, y al secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, que se pronuncien de manera urgente sobre los escándalos que afectan a dirigentes socialistas de nuestra región. Nos exigimos desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, tanto al secretario general, Emiliano García Pagé, como a su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, que se declaren y se pronuncien sobre estos escándalos que afectan a socialistas de Castilla-La Mancha, como es el caso de Francisco Pardo, que fue presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, fue consejero del Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha, y en este caso también de José Bono, en este caso el padrino. De Emiliano García Pagé al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así se ha pronunciado Merino en rueda de prensa, tras conocer en un medio nacional que el que fuera presidente de las Cortes Regionales y consejero del Gobierno Socialista, Francisco Pardo, adjudicó 50 millones de euros a una empresa siendo secretario de Estado de Defensa. Además, este mismo medio informa que en 2012 Pardo fue fichado como vicepresidente de esta empresa durante un periodo de seis años, un cargo que oculta en el currículum y que aparece en el portal de transparencia. También estas informaciones apuntan que José Bono es administrador de dos sociedades que están domiciliadas en las oficinas que esta empresa tiene en Madrid. Por ello, Merino ha advertido que de confirmarse estos escándalos podríamos encontrarnos ante un nuevo caso de corrupción del PSOE de Castilla-La Mancha. Por otra parte, ha recordado que Francisco Pardo, actual director de la Policía Nacional, está imputado por el operativo policial para hacer frente a los disturbios en Cataluña, donde resultaron heridos cerca de 300 agentes. Y además, está también imputado por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores. Por último, la portavoz ha calificado de vergonzoso que hasta la fecha el PSOE de Castilla-La Mancha se haya mostrado con una actitud hipócrita por no pronunciarse al respecto, lo que demuestra, dice, la complicidad y cobardía por callar ante los escándalos que afectan a dirigentes socialistas de nuestra región. Ante este escándalo, que de confirmarse estaríamos hablando de un nuevo caso de corrupción del PSOE en Castilla-La Mancha, los socialistas de Castilla-La Mancha deben dar explicaciones. Y sobre todo, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, que es Emiliano García Paje. Y si Emiliano García Paje es cómplice o quiere callar ante estas acusaciones, pues el secretario de Organización, el señor Sergio Gutiérrez, también tiene la posibilidad de dar explicaciones y debe pronunciarse de manera urgente sobre estos escándalos que están apareciendo en la prensa en los últimos días.